Hola, muy bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a un nuevo programa de integrados y conversaciones integradas a través del aire de nuestra querida radio de la Universidad Nacional de La Matanza en esta temporada número 11 que te hacemos compañía y que estamos junto a vos con este programa. Como siempre, muchísimas gracias a todos los que están del otro lado y que hacen posible hacer integrados a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Secretaría de Medios que nos da este espacio, como te decía, hace más de 10 años. Gracias a todo el equipo de integrados, obviamente. Somos muchos. Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire. Angélica Álvarez, Mariela de la Oz y Dayana García en la producción. Luciano Galperín con las redes sociales. Mi nombre es Florencia Romano. Y hasta las 10 de la mañana vamos a estar en vivo en el aire de la radio de la universidad, pero después, como a mí me gusta decir, vas a nuestro canal de YouTube y on demand cuando quieras nos podés ver ahí en formato audiovisual y además tenés material para profundizar la temática y los currículum de nuestros invitados que hoy somos muchos y nos encanta para que vos puedas conocerlos a cada uno de ellos. Nos buscás entonces como Conversaciones Integradas Sumlan en nuestro canal de YouTube o en cualquier parte del mundo donde estés, www.fm891.com.ar. La radio de la universidad va con vos, pones play y nos escuchás. Hoy con la gente de la licenciatura y comunicación social vamos a estar hablando de la educomunicación o educom, como a veces también lo podés llegar a encontrar. ¿Escuchaste hablar alguna vez de la educomunicación? Seguramente la has aplicado muchísimo más y en este último tiempo, dos años, ni te cuento, ¿eh? Pero bueno, todo esto tiene un nombre, hay gente que teoriza, que escribe, que estudia sobre esto y que sobre todo la pone en práctica, que es lo más importante de la educomunicación y sus diferentes usos y sus diversos ámbitos de aplicación. Vamos a estar charlando de todo esto, pero sin más, voy a presentar a nuestros invitados, como siempre, comienzo por la casa, como a mí me gusta decir, con María Eugenia Herrero, que es la coordinadora de la carrera en nuestra universidad y que obviamente está siempre, cada vez que hablamos de comunicación. Eugenia, un placer recibirte, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Flor, un placer para mí, un placer y bienvenidas y bienvenidos a todos los invitados. Hoy la verdad que voy a hablar poquito porque quiero escucharlos a todos ellos y como bien decís, es un tema que nos atraviesa, ¿sí? Nos atraviesa de manera casi urgente, ¿sí? En función a los estudios también y a los papers que hemos leído de los compañeros y a entender, ¿no? La situación que estamos atravesando en los ámbitos académicos, no solamente en los universitarios. Yo calculo también que esto tiene que revisarse en todos los niveles, ¿no? De la educación. Estamos ante una inminente necesidad de tomar el toro por las astas y hacer cambios profundos. Totalmente. Así que, bueno, vamos a ya presentarlos a ellos. Eugenia, Fernando Carías Pérez, desde Chile, es doctor en comunicación, línea educomunicación y alfabetización mediática por la Universidad de Huelva, es maestro en ciencias humanas y sociales, mención, en información y comunicación por la Universidad de Poitiers en Francia, es magíster en educación con habilitación en tecnologías educativas por la Universidad de Lisboa en Portugal, magíster en educación por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, licenciado en artes por la Universidad Central de Venezuela, mención en gestión sociocultural, y es docente e investigador del Departamento de Humanidades y Artes de la Universidad de Los Lagos en Chile. Es autor de diversos artículos vinculados al binomio educación-comunicación y es coautor de educomunicación e interculturalidad a partir de la gestión educativa con la radio. Fernando, un placer recibirte. ¿Cómo estás? Sí, buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy bien. Con muchas ganas de venir a conversar. Pocos son los espacios que se generan, digamos, para poder justamente conversar y, digamos, dialogar sobre la comunicación y todo lo que de ella se genera, ¿no? Así que, bueno, agradado por esta invitación, agradecido y espero que sea de provecho para todas y todos. Un placer para nosotros, Fernando. Gracias. Jesús Bermejo Berros, desde España, es doctor en Psicología Cognitiva, es catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Valladolid. Ha sido director académico adjunto del Máster de Televisión Universidad Complutense de Madrid y Telemadrid. También se ha desempeñado como director de Relaciones Internacionales y vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación de la Universidad de Valladolid. Actualmente es director de LipsiMedia, Laboratorio de Investigación de Publicidad y Psicología de los Media en la Universidad de Valladolid y es autor del método dialógico crítico en educomunicación para fomentar el pensamiento narrativo. Jesús, un placer recibirte, muy bienvenido. Buenas tardes, el placer es mío. Disculpad por la voz, pero llevo todo el día hablando y espero no quedarme sin voz en el tiempo que queda. Comparto con Fernando el agradecimiento de la invitación y también el crear estos espacios de discusión que son absolutamente necesarios. Gracias. Gracias, Jesús. Ahora ya enseguida comenzamos a hablar de este tema tan interesante. Desde Colombia recibimos a Olga Grace Bear Leiser. Es máster en Estudios Políticos por la Pontificia Universidad Javeriana. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación Social por la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Es docente de Dedicación Exclusiva Coordinadora Unidad de Medios de la Universidad Santiago de Cali. Es miembro de la Junta Directiva del Consejo de Redacción en Bogotá. Es reconocida escritora y periodista y es autora y coautora de diversas publicaciones. Entre ellas, Construyendo el Futuro, Educomunicación y Herramientas Digitales para la Resocialización de Jóvenes Infractores en el Centro de Formación Juvenil Buen Pastor, Jóvenes para la Sociedad, Método de Resocialización a través de la Educomunicación en Colombia, Los Padrinos del Derecho Civil y Ahijados para Nunca Olvidar, Educomunicación en Procesos de Resocialización en Colombia también. Un placer recibirte, Olga. Bienvenida. Hola, muy buenos días. Feliz de estar hoy con ustedes, de verdad. Y Dios nada, por este panel tan selecto y de profesionales e investigadores tan relembrados y tan importantes en este tema de la edad. Gracias, Olga. Muy bienvenida. Desde Ecuador recibimos a César Miguel Andrade Martínez. Es doctor internacional en Comunicación por la Universidad de Huelva. Huelva es magíster en Comunicación y Desarrollo, es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Politécnica Salesiana, es miembro del Grupo de Innovación Educativa Mejorando las Prácticas Aúlicas en la Universidad Politécnica Salesiana y miembro del Grupo de Investigación en Comunicación e Interculturalidad. Es director general del UPS Channel TV y codirector de la revista Utopía. Es autor, entre otros, de la Educomunicación de Don Bosco y la formación de universitarios como Buenos Ciudadanos. César, un placer recibirte. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Florencia. Un saludo para María Eugenia también y para los catedráticos y compañeros investigadores que hoy nos acompañan en este importante espacio, digo importante a todo nivel. Ya lo vamos a explicar en cuanto a la metodología y a los elementos de la educomunicación que sirven para toda la vida. Muchas gracias. Gracias a vos, César. Y desde España también recibimos a Juan Carlos González Pérez. Es máster en dirección de comunicación, marketing institucional y producción de eventos, periodista experto en comunicación, marketing digital y creación de contenidos, investigador por la UCM en el campo del periodismo, las redes sociales y la información radiofónica. Se desempeña como community manager en Neutral.es. Es miembro del EGICID Grupo de Investigación en Comunicación de Información Digital y es docente de grado y posgrado en la UCM. Doctorando en periodismo digital por la UCM en proyectos diversos y es coautor, entre muchos otros, de educomunicación, web radio y educación no formal en un contexto Erasmus, la experiencia de Europa on Air. Así que un placer recibir a Juan Carlos desde España. Bienvenido. Muchas gracias Florencia. Gracias a todos los compañeros. Es un placer estar aquí con vosotros tratando un tema esencial que creo que es la comunicación y la educación, que van de la mano y más aún en estos tiempos tan convulsos. Así que un placer y encantado de aprender de vosotros también. Por favor, el placer es nuestro. Eugenia, muy cortito voy a situar simplemente porque este tema lo elegimos porque es muy importante y porque también vamos en dirección desde aquí, desde nuestro país y desde nuestra universidad a la importancia que tiene la educación con la comunicación y utilizar los medios como la radio, la televisión y los periódicos en materia de educación. Totalmente. Bueno, un poco este programa está basado también en esa línea de concepto, ¿no? Integrado se creó, es un programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales en donde tenemos cinco carreras, educación física, relaciones laborales, trabajo social y comunicación social. Ah, en relaciones públicas, perdón. Las cinco carreras tenemos un espacio como el que nosotros hoy estamos compartiendo desde ya hace, ¿cuánto, Flor? 11 años este. 11 años que integrado sale al aire. A partir de la pandemia viró a este formato, digamos, de característica internacional y de conversaciones integradas, que la verdad nos tiene muy contentos. Así que, bueno, después de tanto tiempo había que darle un giro, pero sí, desde acá producimos material que está en cada una de nuestras disciplinas siendo revisado, interesante como para atraer, ¿no? A los oídos de que nos escuchan, a las aulas, porque también muchas veces son consumos que llevamos a las aulas. Así que desde integrados estamos proyectando un poco esta idea de la educomunicación desde ya hace mucho tiempo. Y, bueno, y ni hablar de todo también lo que nos atravesó en la pandemia, ¿no? Como para empezar a instalar estas herramientas, ¿sí? Que hoy tenemos a mano y sacarle ese jugo. Así que son muy buenos que queremos escucharlos a ellos. Sí, por supuesto. Si te parece, Eugenia, vamos a empezar por definir. ¿Cómo no? Para, como siempre decimos, como tenemos un público muy diverso y de muchas carreras, quizás es la primera vez que escuchan hablar de educomunicación. Si tenemos que definirla, ¿no? Y ahí le doy la palabra a quien quiera tomarla. Si tenemos que definir educomunicación. ¿De qué hablamos cuando decimos educom, que también lo encuentran así, o educomunicación? ¿A qué nos estamos refiriendo específicamente? A ver. No quería personalizar en nadie, pero, Jesús, voy a aprovechar que te queda poca voz. No quisiera dejar de escucharte. A ver si vos nos haces el favor de definirnos. Entonces, ¿qué se entiende por educomunicación? Yo siento ser el interlocutor en esta pregunta, porque creo que no soy la persona más indicada para definir la educomunicación, puesto que no estoy de acuerdo con la existencia de una definición única de educomunicación. Desde mi punto de vista, hacer categorías siempre es delicado, porque tendemos a la simplificación. Pero si me permitís la simplificación, teniendo en cuenta que toda simplificación es, en cierto modo, simplista. Pero, dependiendo a quién le preguntásemos qué es la educomunicación, tendríamos una definición distinta. Grosso modo, desde mi punto de vista, hay dos grandes familias que se entienden a ratos. Por un lado, la que podríamos denominar la familia que viene de la media literal, es decir, el estudio del lenguaje, los ejes educativos, etc., que algún compañero de la Universidad de Huelva conocerá bien. Y muchas personas del ámbito de la educomunicación en torno a la raíz de comunicar, etc., conocen perfectamente. Hay otra línea de definición que tiene profundas raíces en América Latina y que está anclada en autores tan fundamentales como Barbero, etc., donde encontramos una forma distinta de entender la educomunicación. Y que tiene que ver con el pensamiento crítico, etc., etc. De modo que pretender dar una definición que unifique esos dos campos está por hacer, como yo he venido diciendo en diferentes foros. Y eso se complica porque, por mi parte, propongo una tercera vía que tiene que ver con el pensamiento narrativo, etc. De modo que, por eso decía, yo siento no estar en condiciones de dar una definición. Si hubiese, a ver, en el ámbito de América Latina y de, bueno, pues hispanohablante, ha tenido mucho éxito una noción que, bueno, que yo personalmente no comparto, pero bueno, que es la que arranca de los trabajos de mi amigo Joan Ferrés y Pichichelli, que publicaron una cosa en 2012, donde hablaban de competencia. Digamos, la educomunicación se centra en la noción de competencia y entendiendo como competencia la combinación de conocimientos, destrezas y actitudes que se consideran necesarios para un determinado contexto social, cultural, etc. Y eso debe de conducir a la autonomía personal, etc. Es una aproximación a la educomunicación, pero cuando empiezas a acercarte a esos conceptos es donde empiezan a aparecer las diferentes perspectivas. De ahí que espacios como este que vosotros habéis organizado está muy bien porque permite mostrar la multiplicidad de perspectivas que existe en este campo que yo creo que es absolutamente necesario porque muestra el dinamismo, el estado vivo de la educomunicación. Totalmente, Jesús, pero sin haber dado una definición, has hablado mucho sobre qué y nos plantea ya esto de que no tenemos una definición inequívoca y que justamente no es algo que atiene a una sola disciplina, sino que estamos justamente hablando de multidisciplinaridad y de esta integración. César, te doy la palabra. Sí, muchas gracias, Flor. El asunto está, y respaldándome lo que ha dicho Jesús en este momento, realmente lo que se puede identificar es que realmente no existe una conceptualización definida. Y esto por la transformación, por la aparición de las tecnologías. A medida que han pasado los años se han ido transformando para no tener una definición establecida. Pues hay muchas corrientes que hablan de la educomunicación. Sin embargo, hay que establecer que, por ejemplo, de esas diferentes corrientes podríamos indicar que la educomunicación tiene como objeto el educar en la percepción crítica de los medios de comunicación, de manera que el ciudadano pueda ser consciente de cómo se construyen los mensajes que se perciben y que a través de los medios de comunicación para tomar decisiones más razonadas, por ejemplo, para tomar una decisión que le permita ayudarse o apoyar en los cambios a través del diario Vivir en una sociedad, pudiendo participar de la comunidad en la que se desenvuelve de una manera libre, responsable, democráticamente hablando. De allí que la comunicación ubica al hombre en nuevos escenarios. He hablado de la transformación, pero esos nuevos escenarios socioculturales con un contexto de cambios permanentes son cambios constantes que permiten formar a la sociedad del conocimiento con diferentes espacios abiertos, por ejemplo, a la búsqueda de desarrollo, no solo de la producción económica, sino de sentidos, de posibilidades. Es dar el espacio al hombre para que aplique la educomunicación como parte de su forma de vida, ya lo decía anteriormente, en una época de transformación, por ejemplo, de creatividad educativa, de innovación con unas formas de trabajo en grupo, en equipo, de generar alianzas estratégicas, de hacer coworking. Ahora podemos hablar inclusive de eso a través de estas herramientas educomunicativas, de acompañar diversos caminos a desarrollar también, ¿no? Totalmente, no tiró ahí. De ir replanteándose, solo para cerrar la idea, de ir replanteándose, ¿sabes por qué? Porque esos cambios de los que estoy hablando, que se van generando, son precisamente en base a la nueva tecnología y a las nuevas formas, más en este momento tecnologizado, de participar en una sociedad. Totalmente. César, no quería cortarte, pero le tengo que recordar a nuestros oyentes que hasta las 10 de la mañana estamos en el aire de la radio de la Universidad FM 89.1 y en cualquier parte del mundo donde estén, nos encuentran en www.fm891.com.ar y si no, después nos buscan en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Unlamp y allí tienen a disposición on demand, como me gusta decir a mí, de todo el ciclo 2022, 2021 y 2020, hoy hablando de la educomunicación con la gente de la Licenciatura y Comunicación Social. Eugenia, este programa está hoy para, te digo, escuchar y escuchar infinito. Somos muchos, por eso quiero darle la palabra a todos e ir definiendo también con ustedes, a medida que vamos definiendo un poco la educomunicación, que ya vamos armando para el que no conoce algo, que también vayamos aportando sobre cosas que ustedes quieran ir dejando dichas porque somos muchos y me gustaría que todos tengan la palabra. Fernando, voy con vos ahora allí desde Chile. Muchísimas gracias. Sí, bueno, cuando uno escucha a los investigadores, a los profesores conversar, queda, digamos, queda determinado de que en efecto, y a nosotros que también nos ha tocado, digamos, ir construyendo el término, a la disciplina, digamos, ir un poco definiendo cuáles son los límites, donde, digamos, cómo teóricamente se va conformando, uno, entendemos que la educomunicación como tal es un constructo, es decir, hoy es una disciplina viva, viva absolutamente, es decir, nada está dicho, nada está cerrado, es dinámica, es dinámica porque, como dice César, se vincula con las realidades y las realidades son dinámicas. Entonces, digamos, suscribir a un concepto, a la educomunicación, siempre ha sido complejo desde su aparición en los años 70. De hecho, creo que la tendencia de quienes investigamos es como suscribirnos o aproximarnos a ciertas teorías que nos sirven. Yo, por ejemplo, soy fanático de la Escuela del Brasil, de la educomunicación, lo que hace la Escuela de Comunicaciones y Arte. Toda la teoría que ha aportado Ismar Suárez, por ejemplo, Freire, el mismo profesor Barbero, digamos, en España, Colombia. Entonces, yo creo que es lo más importante a la hora como de definir, cada quien como que acopla, ¿no? Un poco a dónde, a qué perspectiva quiere irse y eso. Es un constructo, así lo definí, de hecho, en mi trabajo de tesis, justamente ante esta problemática que planteaba el profesor Jesús. Entonces, no tenemos por dónde amarrar, no tenemos por dónde agarrar un término concreto e incluso cuando vamos a las referencias, cuando vamos a Internet, etcétera, son muchísimas las perspectivas que se ubican, además, territorialmente, ¿no? Es decir, una cosa se piensa en Europa, otra cosa se piensa en Latinoamérica, otra cosa se piensa en Norteamérica. Entonces, bueno, ahí vamos, estamos en eso, construyendo. Y para muestro un botón, el programa en el que estamos ahora, ¿no? Totalmente. Y además, pensando esto muchas veces de nuestros estudiantes, ¿no? Porque lo que hacemos es educación a través de, digamos, tomando estas herramientas y tomando los medios, también hacemos educación. Y educarlos, como decía César, también en un pensamiento crítico sobre los medios y la construcción de las noticias y de la información. Olga, voy contigo. Sí, gracias. Bueno, adhiriendo a todo lo que han dicho mis colegas, realmente lo que hemos estado trabajando más en cuanto al desarrollo como una definición o una serie de definiciones que podrían ir construyendo a lo largo de las décadas, especialmente ahora, tendríamos que pensar también es, ¿quién es el sujeto con el cual vamos a trabajar? La educación. Entonces, estamos muy lejos de aquellos primeros orígenes a comienzos del siglo pasado. Después se habló de la alfabetización mediática y ese tipo de conceptos para encontrarnos hoy con un sistema educativo que es casi que horizontal, en donde el profesor es un guía, en donde el profesor aporta unas herramientas para que los estudiantes adquieran unas competencias y esto se conecta con la manera vertiginosa como ha evolucionado la comunicación y han evolucionado también las formas de comunicar. Hoy en día, las nuevas generaciones que son femeniales e incluso mucho más jóvenes, chicos que nacieron en la primera y segunda década del siglo XXI, ya no son los receptores en ese concepto vertical de recibir la información, sino que también son, por un lado, productores de información y, por otro lado, el hecho de que hoy tengan a la mano toda una serie de herramientas tecnológicas, pues nos hace que esta conceptualización, como decía hace un momento Fernando, siga en un proceso de construcción. Eso es lo que estamos trabajando en el aula, es lo que estamos trabajando con nuestros estudiantes para que ellos también sean educumulicadores, en el caso de Colombia, con poblaciones jóvenes, en situaciones de vulnerabilidad social y en temas de prevención y delincuencia. Entonces, la educumulicación se ha convertido en una herramienta fundamental para tener una mirada crítica de la sociedad, pero además para ayudar a construir una sociedad mejor. Y creo que en eso estamos haciendo unos avances en Latinoamérica fundamentalmente, que, por ejemplo, están sintonizados, como decían ustedes, con Jesús Martín Barbero, que es nuestro gran teórico aquí en Colombia sobre estas temáticas, pero también con Orlando Falsborda, que nos enseña que la investigación acción participativa se conecta cada vez más con la educumulicación para construir una sociedad mejor. Y ese, yo creo que es el gran potencial que tiene hoy la educumulicación en el mundo. Claro, totalmente. Y qué interesante esto que decís, Olga, que también cuando estamos en las aulas ya lo vemos, que por la propia, digamos, por lo que traen los estudiantes consigo, ya esa figura verticalista de un profesor impartiendo un conocimiento hacia otro está casi de modé, ¿no? Esto de la construcción de un conocimiento colaborativo, horizontal, donde el conocimiento se vaya construyendo a través de la relación entre los pares, ¿no? Y fomentando muchas otras competencias, esas competencias blandas que muchas veces no se ven, pero qué importante aprender a trabajar en equipo, enriquecerse del trabajo de otro. Y también todo eso lo hacemos con herramientas tecnológicas y utilizando los medios allí en el medio. Juan Carlos, quiero saber también, obviamente, tu visión. Bueno, muchas gracias, Florencia. Coincido con todo lo que dicen mis colegas. Creo que vivimos un momento crucial para que nos entienda la audiencia y los oyentes. el acercar los medios de comunicación desde el punto de vista más social es algo en lo que hay que trabajar, precisamente por responsabilidad social. Porque actualmente el consumo de nuevas plataformas, de nuevos medios, es cada vez más creciente y por ende los jóvenes se encuentran desde muy jóvenes hasta edades más adultas, porque también las personas mayores se encuentran con riesgos ya en el uso de estas plataformas. Entonces, esa necesidad de informar y de llevar los medios de comunicación al proceso de aprendizaje desde muy jóvenes hasta todos los periodos educativos resulta más importante que nunca. O sea, yo os puedo decir que ya la Comisión Europea en 2009 hablaba de una recomendación a los colegios para que la alfabetización mediática, que es una pata, como bien ha dicho Jesús, de la educomunicación, se integrara en los colegios. Es decir, ya hace más de 10 años se hablaba de ello. Entonces, hay que trabajar mucho entre todos para precisamente, ¿por qué? ¿Por qué ese interés? Porque el consumo de medios de comunicación es tan transversal, ha cambiado tanto, que no hay que dejar a un lado esa educación. ¿Por qué? Para que ese consumo sea responsable y precisamente para acercar nuevas plataformas de una forma más educativa, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la Universidad Complutense hemos trabajado la web radio, los podcasts, el punto de vista más radiofónico, pero también el punto de vista más de social media, de redes sociales, ¿no? Porque son dos vertientes que, bueno, que están en aumento. Entonces, pues, hablar de comunicaciones, hablar de eso, de esa necesidad y que no es casual, como ya comentamos en la universidad, que ese interés de las escuelas y los colegios para incorporar la comunicación a ese proceso, ¿no? De aprendizaje reglado desde el principio y en todas las categorías sociales. Claro. Totalmente. Muy interesante, Jesús. Hablabas en uno de tus escritos y lo mencionaste al comienzo, fomentar o ir hacia el pensamiento crítico, ¿no? Que también comparte con mucho esto de experimentar un poco, digamos, también en esta concepción de los aprendizajes basados en problemas y demás, el estar en el campo, ¿no? Y ir como haciendo a medida que uno va aprendiendo, ¿no? No solo ser, sino también hacer. Es realmente beneficioso y los medios aquí tomados como este enlace, digamos, es hacia donde hay que tender en el futuro o hacia donde nos vamos llevando, ¿no? No vamos a encasillarnos tampoco en ninguna concepción, pero por lo menos hacia donde vamos ahora es en este aprendizaje colaborativo que también marcaba Olga. ¿A esto te referís cuando hablas del pensamiento crítico e ir tendiendo hacia el pensamiento crítico? Vamos a ver. Si me permites responder a tu pregunta, Flor, retomando las intervenciones de algunos compañeros. Sí, por supuesto. Vamos a ver. Estoy de acuerdo con lo que plantea Juan Carlos de la educación mediática en los colegios. ¿Por qué no incluyendo la tecnología como planteaba César, etcétera? El movimiento de la comunicación como sabéis tiene su núcleo y su origen en maestros, en educadores, etcétera. Pero es algo que trasciende la escuela y que tiene su repercusión fuera de ella y no podemos tomarlo en cuenta sin tomar en cuenta el contexto en el que estamos. Si me permitís aterrizar en dos ejemplos concretos uno que tiene que ver con la ficción y otro que tiene que ver con la realidad. Uno que arrastramos desde hace mucho tiempo y otro que tiene que ver con la rabiosa actualidad y para que veáis la importancia enorme que tiene la educomunicación. Entonces, si me permite, voy a intentar ser lo más breve posible. Cuando yo hablo de pensamiento crítico, evidentemente, yo he leído con muchísima atención en su momento toda la escuela brasileña, colombiana, etcétera, me han interesado de siempre muchísimo, pero yo procedo de la psicología, de la psicología cognitiva, experimental, etcétera, donde encontramos procesos mentales y afectivos. Entonces, lo que ocurrió en la psicología y no es salirme de la pregunta, sino que para entender la respuesta hay que situarla en su contexto y lo que le ocurrió al pensamiento fue una auténtica revolución a mediados del siglo XX. Hasta entonces, durante siglos, se pensaba que solamente teníamos una forma de pensamiento que unos llaman lógico-matemática, paradigmática, etcétera. Y todas las ciencias sociales y humanas se fueron dando cuenta que había otra cosa. Yo escribí un libro de casi 500 páginas sobre ello hace unos años que se llama Hombre y pensamiento, donde describo con detenimiento lo que ocurrió en todas esas áreas de las ciencias sociales y humanas. Y lo que ocurrió es que descubrimos que había una cosa que hemos llamado pensamiento narrativo. Y el pensamiento narrativo es fundamental. Decíamos antes en relación a la educomunicación que la educomunicación, el aprender tecnología, el aprender herramientas de imagen, etcétera, tienen que estar al servicio de la autonomía personal y del desarrollo personal, si no, no sirven para nada. Y esto es todavía más cierto cuanto más pequeño es la persona o si nos situamos en la educación infantil. Entonces, lo que yo me encontré cuando empecé a investigar la importancia de la educomunicación fue lo siguiente. Yo empecé a investigar el mundo de la imagen en los niños. Yo he hecho muchas investigaciones en la época que estaba en la Universidad de Salamanca, en París 8, donde fui también profesor. Y lo que me encontré era que los niños en España, por ejemplo, consumían, pero en muchos países de América Latina, muchísimas horas diarias, semanales de imagen, de televisión. ¿Y qué tipo de imagen veían? Veían sobre todo relatos, pero es que los relatos contribuyen a construir el pensamiento. Yo acabo de publicar un artículo de una investigación en Poetics y en la publicación de Conversation que hay un artículo de resumen donde el pensamiento narrativo no solamente entretiene, los relatos no solo entretienen, sino que modulan el pensamiento, lo configuran, lo forman y ahí está el papel de la educación y de los educadores en sentido amplio. Y entonces, llevé a cabo una serie de investigaciones que publiqué hace unos años en varios libros donde demostré que los niños veían mucha televisión, muchos relatos que construían el pensamiento y muchos que no lo construían. Y esos que no construían el pensamiento han ido aumentando en las parrillas de programación a lo largo de los años porque eran más baratos de producir. ¿Y sabéis lo que ocurrió? Cuando salió el libro publicado me llamaron del Congreso de Diputados de España y un responsable de educación me dijo esto que usted está planteando es bastante grave y habrá que intervenir en televisión. Y yo les dije claro que sí. Y hice un informe que no sirvió absolutamente para nada porque las televisiones estaban dispuestas a pagar la multa que suponía infringir la normativa en lugar de cambiar la parrilla de programación. Y aquello quedó en nada. Yo a partir de aquello decidí salir de televisión porque veía que era un mundo absolutamente imposible. Entonces a mí lo que me interesa de la educomunicación la rama que a mí me interesa que no coincide con la de la media literacia y tampoco con la del pensamiento crítico en sentido genérico que yo admiro muchísimo y yo me inspiro mucho en la escuela brasileña como decía Fernando Ante etcétera y muchos autores sobre todo latinoamericanos que han sido clarividentes y que son marcadores de los ejes que todavía tenemos que profundizar pero muchos de ellos son muy genéricos y hay que ir al tierra a tierra. En el artículo que bueno de comunicar que comentaba ese pensamiento crítico en realidad ese artículo está basado en un conjunto de investigaciones que yo desarrollo en un montón de años y esto es un poco una de las conclusiones a las que lleva ese desarrollo que tiene que ver con algo fundamental que es la construcción del niño la construcción del niño Barbero y otros hablaban de adultos y el pensamiento crítico en los adultos es una cosa pero la construcción de las estructuras mentales en el niño es otra y el trabajo de la comunicación al que yo me refiero a la línea que yo planteo es distinta es decir a mí no digo que no me interese yo creo que está bien y lo digo en ese artículo está bien que ha servido los ejes por ejemplo los seis ejes que definen una rama de la comunicación está bien porque ha permitido decirle al Ministerio de Educación miren ustedes el nivel de educación mediática que tienen nuestros niños hay que mejorarlo y como decía Juan Carlos hay que entrar a las escuelas para mejorar esa educación mediática que es lo que yo también estoy haciendo desde la otra línea entonces cuando digo que la comunicación es dentro de la escuela pero también en su contexto a qué me refiero a la intervención en los ministerios etcétera y también y permitirme con esto termino un ejemplo de la actualidad más rabiosa que no tiene que ver con la ficción sino con la realidad con los relatos de la realidad yo estoy siguiendo con muchísimo interés hay una cadena en Francia de televisión que se llama LCI que le dedica de manera monográfica que está dedicada de manera monográfica a la guerra de Ucrania y aquel que sigue es una cadena que dedica 20 horas al día a hablar de la guerra de Ucrania de modo que aquellos que lo estamos siguiendo estamos viendo yo no sé si eso se difunde en las cadenas generalistas etcétera pero os puedo contar que hay una guerra de educomunicación por parte de los dos bandos que es absolutamente ejemplar y lo que estamos viendo es que el contexto en el que en el que se ubican esas herramientas de educomunicación no funcionan en un caso en el caso ruso y si en el caso ucraniano porque el contexto donde tiene lugar esa inserción de los vídeos etcétera es distinto me explico en Rusia hay una propaganda están utilizando determinados vídeos etcétera etcétera para hacer su propaganda y los ucranianos también están haciendo la suya con la construcción de un relato que es absolutamente ejemplar y que está construyendo la conciencia de la ciudadanía y les está impulsando yo lamentablemente escucho muchas veces la educomunicación como herramientas como lenguajes etcétera si es que la educomunicación en su raíz fundamental es emoción y la cognición acompaña la emoción entonces lo que está ocurriendo en Ucrania os puedo decir hace dos días ha ocurrido un desarrollo muy importante y los ucranianos han lanzado a las redes sociales a televisión etcétera están circulando unos vídeos que lo que hacen es que le sube la adrenalina a la gente y está dispuesta a luchar más y bueno os podría contar por parte de Rusia la en fin la propaganda más en fin más terrible que os podéis imaginar y que están haciendo eso es educomunicación y para entender la educomunicación tenemos que estar en la escuela pero también fuera en la sociedad porque ahí también tenemos una labor y como decía Juan Carlos periodistas etcétera también son educomunicadores totalmente interesante perdón por de mi lo siento no por favor muy interesante vamos a tener que plantear Eugenia ya te voy diciendo otro programa para más adelante porque nos van a quedar muchos conceptos y muchas cosas interesantes para dialogar hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad después en nuestro canal de YouTube nos buscan como conversaciones integradas vamos a seguir dándole las palabras a ellos César vos desde el ámbito universitario hablas de la educomunicación como herramienta también Juan Carlos se había levantado la mano perdón perdón Juan Carlos no 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 César volvemos a ti simplemente simplemente por añadir a lo que decía Jesús creo que precisamente el perfecto ejemplo ha sido la pandemia la pandemia que todos hemos vivido y que nos ha nos ha situado en nuestros hogares hemos dejado bueno no todos pero algunos han dejado de trabajar los colegios han parado y por otro lado estos vídeos de los que habla Jesús las llamadas fake news noticias falsas han proliferado claro entonces precisamente ese ejemplo es esencial porque no solo hay que estar en las aulas sino que hay que trasladar esa educomunicación hacia las plataformas digitales y por ejemplo trabajar bastante la alfabetización en el ámbito de la verificación de noticias que también es algo que trabajamos nosotros y que resulta esencial en estos tiempos de propaganda en cuanto a la guerra que estamos viviendo en Europa y por ejemplo también el COVID que fue un lo que llamamos un cultivo de noticias falsas ¿no? por y de desinformación a raíz de de la enfermedad y de las vacunas en fin en todo en todo eso ha sido esencial el trasladar pautas para para que a través de 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 esa educación mediática tanto jóvenes como personas mayores identifiquen lo que es o no noticias faltas lean lean medios de comunicación que se encargan de verificar esta información y y bueno pues pues ahí ese terreno es es importante y hay que potenciarlo desde luego totalmente gracias Juan Carlos perdón que no había advertido tu mano tu mano levantada antes gracias Eugenia César yendo a los estudiantes universitarios vos justamente comentás algo importante en la formación de ante todo buenos ciudadanos ¿no? además después y con eso vendrá entonces la capacidad crítica que uno pueda tener pero ante todo universitarios buenos ciudadanos sí Flor yo quería frente a lo dicho por Jesús y Juan Carlos solo establecer rápidamente el hecho de que desde donde venga la educomunicación como una corriente positiva por tildarla así no tiene mayor efecto necesitamos que la educomunicación fluya en la humanidad para empezar primero segundo recuérdense que la de acuerdo a las investigaciones la educomunicación nace en Hispanoamérica llega después a Reino Unido a Europa a Estados Unidos pero nace es en en Latinoamérica por decirlo así y luego hay que no hay que dejar de nombrar a Ismar de Oliveira Suárez por ejemplo un gran educomunicador que nos ha dado cuenta desde Brasil de cómo se desarrolla y cómo ha venido fluyendo básicamente al interior de la escuela en el ámbito educativo bien ahora cómo hago yo o cómo logro a través de mi investigación yo publiqué un artículo la educomunicación de Don Bosco y la formación de universitarios como buenos ciudadanos y lo investigo para establecer también allí el sistema preventivo de Don Bosco como una metodología ya comunicativa aplicada por este santo ahora en el año de 1880 84 85 por allá en Italia donde el educomunicador rescataba desde las cárceles a los jóvenes infractores para convertirlos en buenos ciudadanos se trata de una metodología que ha de surtido efecto que ha sido implementada en diferentes instituciones de educación de varios niveles a nivel del planeta en varios países del mundo y que ha dado excelentes resultados cuando por supuesto tienes que enseñar haciendo siendo dando a conocer y conviviendo es decir trabajando haciendo sentido haciendo razonamiento y utilizando la efectividad y aquí concuerdo plenamente con Jesús cuando dice que la comunicación es afecto por supuesto ¿no verdad? entonces fíjate que esa metodología siendo contraria también por decirlo así a los procesos bancarios que ya se conocen de Mario Caplum tranquilamente es el otro lado de la moneda para utilizando la sonrisa utilizando las palabras utilizando la razón y el testimonio se pueda tranquilamente educar para transformar a los o formar más bien a los estudiantes universitarios en buenos cristianos o en buenas personas ¿cómo utilizo la sonrisa dentro del aula? con el amor con el afecto con la empatía ¿cómo utilizo la palabra dentro del aula? haciendo un correcto uso del conocimiento y de la producción de la ciencia ¿cómo utilizo la razón con mis estudiantes dentro del aula? efectivamente logrando un razonamiento lógico y responsable del estudiante ¿y cómo utilizo el testimonio para como herramienta? porque sí aplico el hecho de que debo decir que la comunicación son esos hilos esas estrategias esos métodos de herramienta que permiten por ejemplo utilizando el testimonio desde la religión inclusive con Dios como una forma de vida en solidaridad con el prójimo son estos elementos que constituyen esta metodología pedagógica de San Juan Bojo que la aplicó efectivamente como una herramienta educomunicativa para transformar o para formar a este joven en buen ciudadano siendo ya profesional Flor bien buenísimo gracias César Fernando hablamos de la radio y vos justamente en tu artículo lo que hablás es de la radio como este medio que puede generar una radio educativa ¿no? que tienda justamente a la interculturalidad a la multidisciplinariedad ahí está no me sale hoy y bueno quería también darte tiempo para que nos puedas contar qué es lo que tomabas en este artículo que es muy interesante sí bueno me quisiera esta intervención digamos comenzar a partir de lo que comentaba Jesús y Juan Carlos es decir en efecto si algo ha hecho la educomunicación es trascender la escuela es decir a veces nos enfocamos mucho en la perspectiva de la educomunicación digamos como dentro de la escuela entendía en cualquiera de sus niveles formativos sean desde los desde los primeros de los básicos hasta la educación universitaria etcétera yo creo que los grandes aportes de la educomunicación a nivel del proyecto han sido justamente fuera y no solamente fuera de la escuela sino desde la educación no formal recuerden que tenemos la educación informal no formal y la formal entonces creo que la mayor cantidad de proyectos se ha dado si bien han nacido desde la idea de involucrar a la escuela los grandes proyectos y los vemos y me disculpen que vuelva digamos a Brasil donde por ejemplo el proyecto de las favelas que se hizo con la radio un poco para disminuir los índices de violencia como lo comentaba también la colega de Brasil que también pareciera que en Colombia se están haciendo estos trabajos los temas por ejemplo de comunicación en el ámbito de la salud eso lo podemos también ver desde la perspectiva de que en Brasil la educomunicación es política pública es decir está consagrado como política pública en el resto o en muchos de los países de Latinoamérica se nos ven como cosas raras a los educomunicadores porque ni siquiera los currículums nacionales involucran la temática digamos como una propuesta digamos formativa en ese sentido bueno mi investigación justamente acá en Chile fue a la escuela pero a trabajar también problemas que salen de la escuela y que digamos están cercanos a la escuela que es el tema justamente de la interculturalidad yo estoy en una zona de Chile donde existe una gran presencia de la etnia mapuche huilliche y hay un tema de revitalización digamos cultural y lingüística puede ser redundante el término pero hay un tema ahí digamos que es vinculante con el territorio y que además está muy en boga también en el Chile actual en temas de justamente la nueva constitución planteada entre otras cosas la plurinacionalidad reivindicaba pues todo el tema cultural acá en Chile y fui a la escuela a trabajar con niveles digamos básicos de digamos esta primera etapa escolar y a partir de la radio trabajamos temas de revitalización de las lenguas mapuche huilliche desde una perspectiva educumunicativa justamente digamos los grandes escollos que tuvimos por decirlo de alguna manera fue que el término no está instalado en un país como Chile incluso yo vengo de Venezuela y tampoco está instalado del todo aunque lo estudié en algún momento digamos como en mi plan de estudio en la universidad como una materia lectiva que a alguien se le ocurrió abrir o sea que ni siquiera estaba planteado en la propuesta curricular de la carrera que estudié entonces desde digamos de esa perspectiva fuimos a trabajar el tema de la educomunicación poníamos a los estudiantes a que hicieran radio un poco en sus lenguas nativas hicimos trabajos interesantísimos de 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 narrativa de la vida del día a día de los chicos digamos en condición de ruralidad y eso digamos llegaba como mensaje al mundo quizás no indígena y digamos le sacábamos provecho como un ejercicio sí pedagógico pero también que trascendía lo pedagógico y se vinculaba con las realidades sociales que hay aquí ahora entonces ahí un poco esa definición o ese vínculo de la educomunicación justamente también con las realidades que vuelvo y repito es un sello muy latinoamericano muy 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 latinoamericano y que da respuesta así a grandes proyectos los grandes proyectos vuelvo y repito que se han hecho en latinoamérica sobre educomunicación han estado vinculados con nuestra impronta digamos con nuestro sello regional etcétera sin digamos quitarle importancia digamos a toda la teoría que ha venido que ha sido exógena y que ha venido desde afuera que también digamos nos sirve ha sido como recíproca y ahí nos vamos nutriendo de eso se ha tratado un poco la investigación por supuesto que es un trabajo que seguimos haciendo pero el tema también de la radio como un medio de comunicación vivo que muchos lo desechan por ahí hablaba Juan Carlos de la web radio de los podcast esas son las nuevas formas de comunicación y son absolutamente válidas y están más al alcance de la mano de las nuevas generaciones que les es súper sencillo a partir del uso de un teléfono por ejemplo hacer un podcast hacer un pequeño formato y difundirlo rápidamente en cualquier red social en cualquier plataforma etcétera y lo cual tomamos también desde la academia Eugenia no quisiera extenderme porque tenemos a Olga también pero nosotros en la universidad justamente con el tema de los podcast educativos y tocar un montón de temáticas a través de los podcast en un lenguaje tan sencillo y tan difundido entre los jóvenes que además aprovechan para plantear sus propias plenomáticas y sus propias ideas y es muy interesante Olga te doy la palabra porque no quiero dejar de escucharte no sé si vos querías agregar algo a Fernando porque yo también quiero que me cuentes brevemente cómo vos tomás a la educomunicación para la resocialización de los jóvenes allí en Colombia servido de esta herramienta Correcto yo creo que estamos en la misma línea sobre todo escuchando a Fernando aquí en Colombia se ha trabajado temas también con las comunidades aquí en el sur occidental presidente colombiano las comunidades nazas guambianas haciendo proyectos maravillosos porque hoy en los resguardos indígenas hay ya las tecnologías a veces tienen problemas de conectividad y eso pero ya prácticamente cada indígena tiene un celular en su casa y de hecho esto se facilitó mucho en la época de la pandemia cuando la escolaridad se daba pues estando la gente confinada y los chicos lo único que tenían a mano era el celular de alguno de los integrantes de la familia esto esto se ha trabajado en Colombia de muy diversa manera y yo creo que la comunicación en Colombia está en un proceso muy vital y muy contemporáneo muy vinculado a las nuevas realidades nosotros estamos trabajando desde el año 2013 en un proyecto que busca digamos como incidir en la construcción de un nuevo proyecto de vida para los adolescentes que han entrado en conflicto con la ley y entonces pues son recluidos y sancionados finalmente cuáles son digamos nuestros actores de este proceso los estudiantes de dos cursos en nuestra universidad que construimos para poder implementar la educomunicación uno de ellos se llama periodismo social y el otro se llama comunicación para la intervención social con los chicos les damos toda una preparación ellos ya están en cuarto quinto sexto semestre o sea que ya tienen conocimientos y ya han fortalecido sus competencias en manejo de herramientas y de medios de comunicación y vamos por ellos a los centros de reclusión para menores dos que hay en la ciudad de Cali y allí entonces hacemos todo un proceso de acuerdo con una metodología que nosotros creamos basada como lo mencionaba antes en la investigación de acción participativa que tiene sus tres fases y que permite que finalmente los adolescentes tomen el poder hagan ellos números documentales hagan ellos sus podcast o sus contenidos radiales hagan ellos su pequeño boletín un periódico que les creamos a raíz de la pandemia no pudimos volver a entrar a este centro de formaciones donde hacíamos intervención con aproximadamente 20 adolescentes y fractores cada semestre o sea estábamos en un proceso que involucraba más de 40 jóvenes en conflicto con la ley y les ayudábamos a reconfigurar su proyecto de vida para reinsertarse a la sociedad una vez cumpliera su sanción entonces decidimos aprovechar las herramientas virtuales para que nuestros estudiantes desarrollaran el proyecto en un pequeño colegio con estudiantes de décimo once o sea a punto de graduarse sin ninguna esperanza de ingresar a la educación superior con problemas no solamente al interior de bullying de vaconeo de violencia escolar sino también de delincuencia barrial y logramos realmente estamos terminando esta fase de nuestro proyecto de investigación que pues miraremos en el 20 de diciembre hemos logrado replicar esta estrategia ya a nivel barrial involucrando familiares profesores las pequeñas pandillas y bandas de los barrios para que realmente a través de la educomunicación ellos se encuentren en un camino de vida que nos aneje en la violencia y hoy es mucho más atractivo incluso que en el año 2003 o en el año 2003 cuando comenzamos por lo que decía hoy cualquiera tiene un celular hoy cualquiera puede hacer un video hoy cualquiera puede hacer un tiktok y esto es realmente impresionante como la educomunicación hoy está estrechamente conectada y en muy buena parte depende de este manejo de nuevas tecnologías y de las redes sociales totalmente yo les agradezco mucho voy a apelar a su poder de síntesis para darles dos minutitos a cada uno para que dejen las conclusiones finales y agradecerles una vez más el tiempo que han compartido Juan Carlos si querés empiezo contigo perfecto Florencia pues muy interesante conocer los testimonios de los colegas en cada país que están trabajando por y para los jóvenes y no tan jóvenes para potenciar esta educomunicación nosotros como bien nos decía trabajamos la parte de web radio hemos hecho un proyecto Erasmuska bastante interesante para potenciar la identidad europea a través de la radio en la Universidad Complutense con otras instituciones de otros países europeos y también trabajamos la verificación de información que creo que es esencial así que queda mucho debate y seguramente haya para otro programa así que gracias a los oyentes les invitamos a que nos sigan y vean lo que hacemos y sobre todo a que se informen de una forma responsable y sigan cuentas oficiales en redes sociales que escuchen esos podcast que hablaba Florencia educativos que también son bastante interesantes y hay plataformas que transmiten esa información a través de ese formato y se aprende mucho a través de la comunicación así que eso es esencial para luego utilizar esas herramientas y hacerlas de la mejor forma posible así que gracias a vosotros por la invitación y un saludo a todos muchas gracias perdón yo estoy acá pero no sé qué pasó con la cámara que se desactivó pero bueno estoy atenta tranquila cerramos contigo ahora después de la participación de todos Fernando tus conclusiones sí bueno muchísimas gracias de verdad gracias a la invitación de integrados y nada yo creo que digamos un honor primero también decirles que este panel de especialistas oye me siento honrado de verdad de haber participado con ustedes escucharlo uno a veces la actividad científica en estos casos suele ser un poco está vinculada un poco a las soledades entonces es bueno cuando uno digamos se carea con los colegas y sabe que la gente también está haciendo cosas y eso da como para emocionarse creo que estamos ante una disciplina que nos exige cada vez más qué bueno que la Universidad de La Matanza se esté tomando en cuenta y además se esté digamos planteando desde el punto de vista de la universidad formal desde una perspectiva formal el tema de la comunicación da para mucho se vincula como hemos visto con otros elementos es interdisciplinar es transdisciplinar o sea que estamos ante una disciplina vuelvo y les repito vivo entonces en ese sentido yo me voy muy contento muchas gracias por la invitación y ojalá que estos espacios se sigan multiplicando en todos los lugares donde digamos coexistimos y estamos haciendo comunicación gracias Fernando el placer es nuestro Jesús voy contigo a ver ahí si te toma va y viene a veces parece que lo va a tomar el de silenciador y no bueno mientras voy con mientras voy con César para tus conclusiones sí muchas gracias Flor muy interesante y muy agradecido el compartir con los compañeros colegas Jesús Fernando Olguita Juan Carlos muchas gracias por sus valiosos aportes porque realmente se trata de sumar es parte del proceso de la comunicación el sumar el producir y el compartir por supuesto yo solo quería felicitar Flor María Eugenia Angélica todo el equipo de conversaciones integradas integrados porque realmente lo que hacen es eso integrarnos en este compartir del conocimiento felicitaciones por el excelente trabajo y producción la educomunicación es simplemente un modelo pedagógico de enseñanza aprendizaje sí yo digo que todo catedrático todo docente debe aplicarlo y efectivamente hasta que convierte a sus estudiantes en buenos ciudadanos o sea los hacen profesionales sí pero buenos ciudadanos ese que nada tiene que ver con la corrupción por ejemplo de ahí que entonces quiero finalizar indicando que la educomunicación como una metodología de enseñanza aprendizaje es un proceso eso de aprender de adquirir conocimiento autónomo para toda la vida así que con este pronunciamiento que realmente engloba mucho en cuanto a la aplicación de la educomunicación para enseñar y para aprender quiero agradecer por la invitación muy honrado reitero y Flor agradecerte también y estar muy predicuesto para otra ocasión por supuesto muchísimas gracias César un placer para nosotros Jesús ahora sí perdón por el sonido se me oye ahora bueno yo quería terminar con una nota de optimismo en el sentido de que la educomunicación va haciendo camino al andar y si me permitís me gustaría poner una pequeña anécdota que lo ilustra mira hace más de 20 años cuando el concepto de educomunicación no estaba etiquetado yo me iba a los colegios y después de mucho negociar con los directores etcétera etcétera para que me dejasen llevarme a los niños a la sala de audiovisuales algunas escuelas no lo tenían y entonces la reacción que había de los maestros era uy que bien se llevan a los niños al cine y los niños decían bien nos vamos de recreo bueno pues esa actitud en cierto modo folclórica ha ido evolucionando en construir antes me preguntaba Flor no me he querido extender por respeto al resto de los compañeros sobre el método dialógico crítico que llevo construyendo desde hace muchos años y que quería construirlo con los maestros desde dentro de la escuela y al principio los maestros me decían no pero esto lo que tú pretendes es lo de la participación dialogar comunicar y yo le decía no es algo que tenemos que construir pero es distinto es distinto incluso al método crítico que se planteaban en Latinoamérica es algo distinto ¿por qué? porque estamos hablando aquí de la construcción de las estructuras mentales del niño el pensamiento narrativo tiene cinco estructuras y hubo que crear un método bueno pues al principio hace 20 años la gente se reía os estoy hablando de España la gente se reía y decía estos universitarios estos folclores etcétera y os puedo decir que ahora 20 años después la gente nos mira o nos abre las puertas porque creen que efectivamente la comunicación es absolutamente necesaria y no solamente es necesaria en la escuela yo coincido plenamente con lo que comentaba por ejemplo Fernando antes de esa perspectiva sociopolítica en la práctica y daba algunos ejemplos que en España no existe lamentablemente pero que funciona en Brasil tú comentabas en Chile los ejemplos que comentabas en Brasil hay buenísimos ejemplos en Colombia también hay algunos en España no y que vemos también ahora en Ucrania también hay unos ejemplos de esto es decir la comunicación va haciendo camino gracias Jesús un placer Olga sí bueno de acuerdo totalmente y pues es satisfactorio y es muy muy impresionante habernos escuchado hoy algunos de ustedes incluso los he leído creo que también los he citado en algunos de los artículos o libros que hemos publicado y pues escucharlos de viva voz ha sido realmente fascinante yo creo que todo esto que fortaleció debido a la necesidad durante la pandemia y que procuramos que se mantenga tendrá que llegar algún día como hoy es en Cuba a convertirse en una política pública nosotros por ejemplo en la maestría de educación yo dicto el módulo de comunicación me llegan maestros de escuela que me preguntan ¿qué hago para que el director de mi colegio no me exija seguir copiando la materia del pizarrón? y yo le digo ¿en el pizarrón usted todavía pone a los chicos sí porque son de segundo y tercero de privada para que suelten la mano y escriban? y yo me asombro y yo digo ¿cómo es posible que eso todavía en una ciudad grande como Cali de casi 3 millones de habitantes todavía exista en una escuela? y es que los chicos nos pongan a copiar en un pizarrón cientos de palabras yo creo que es eso es un poco lo que dice lo que dice Jesús estamos haciendo camino al andar y abrirnos los ojos a los maestros a quienes están realmente dedicando su vida a los chicos a los más chicos para que todos podamos aprovechar todas estas herramientas que nos brinda la educomunicación en la construcción de una sociedad mejor de unas nuevas generaciones mejores pues tiene que ser nuestro gran objetivo para las próximas décadas muchísimas gracias y es una bella oportunidad que les agradezco mucho gracias a todos ustedes Eugenia cierro con tu conclusión aunque no te veamos está aunque no me vean acá estoy no he logrado activar la cámara bueno la verdad que un placer haberlos tenido coincido con con Florent que esto merece un capítulo 2 porque tenemos mucho para seguir andando como dice Jesús y también rescato esto de Fernando que la educomunicación está viva tomando un poco a este concepto de barbero del ecosistema comunicacional estas herramientas que conforman nuestro ecosistema comunicacional digamos alfabetizados bien tratados bien llevados a las aulas para que nuestros alumnos como bien dice Olga esto que todavía estén escribiendo los profesores en la pizarra teniendo niños que a los dos años ya no son analfabetos porque acceden a la información que quieren a través de íconos y un teléfono en el cual al apoyar su dedito o su audio llegan al contenido que quieran entonces ahí también tenemos que poner un poco la mirada esto que decía Jesús de mirar cómo los niños qué consumen los niños cómo llegan al contenido cómo acceden a ese contenido del cual los padres muchas veces y los docentes menos estamos en contacto cómo se está conformando esa conciencia cognitiva creo que ahí esta desalfabetización de los niños que funciona que acceden a contenidos a través de imágenes y de herramientas digitales es otro tema también interesante porque esos son los que vamos a ver en nuestras aulas dentro de no muy lejos y que con una pizarra con tiza los va a desconcentrar no van a poder ellos captar su atención los maestros quienes estarían educándolos así que es todo un tema para seguir desarrollando les agradezco muchísimo muy interesante gracias flor y bueno nos vemos en el próximo seguro seguro ahí va gracias eugenia gracias fernando carías pérez gracias jesús vermejo berros desde españa gracias solga grace bear laser desde colombia césar miguel ángel andrade martínez desde ecuador juan carlos gonzález pérez desde españa muchísimas gracias un placer para mí haberlos tenido y sin duda el placer para todos los que nos están escuchando espero lo hayan disfrutado tanto como yo mi nombre florencia romano gracias a todo el equipo de integrados angélica álvarez daiana garcía mariela de la hoz en la producción luciano galperina en redes sociales maximiliano brandoli en la edición y puesta al aire gracias a todo el departamento de humanidades y ciencias sociales de nuestra universidad y a la secretaría de medios que hace posible que estemos hace 11 años con vos será hasta el próximo integrado bien tempranito 9 de la mañana por el aire de la radio de la universidad chau buena vida para todos gracias llévame a la orilla donde pueda llorar donde al menos mis lágrimas alimenten tu mar porque siempre creí siempre estuviste aquí atravesándonos desde el principio al fin a la lévide de la industria y Gracias por ver el video